Atención, el Tribunal Administrativo declaró nulo el acuerdo del Consejo Municipal de Aburrao que desde agosto prohibía la explotación minera en este territorio. La invalidez del acuerdo se basa en la vulneración de normas constitucionales y también legales y extralimitación al prohibir actividades de interés nacional. Según expertos, este es sólo el primer acto de nulidad de los acuerdos municipales expedidos en Antioquia. Hay un dilema en la Constitución del 90 en el sentido en que la propiedad de los recursos del subsuelo, en este caso los minerales, también los hidrocarburos, está en manos del Estado. Las consultas mineras y acuerdos municipales se basan en vacíos de la ley. Más que cesar las consultas es un limbo jurídico y que llevamos más de 1.100 días, 1.200 días en ese limbo donde no se sabe entonces quién es el que va a tener el piso jurídico suficiente para adelantar los proyectos. Cuestiona la realización de dichas consultas. Para qué nos desgastamos con preparar una consulta, debates de consejos municipales y son decenas de municipios los que vienen recorriendo este camino, no solamente en minería sino también en hidrocarburos. En el país más de 100 municipios adelantan consultas mineras, pese a que el gobierno retirara el apoyo económico para el ejercicio de participación ciudadana.